Buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión nocturna. Yo soy Amber Rincón, gracias por acompañarnos. Vamos de mediante con las informaciones. Y tras el anuncio del gobernador de un tercer presunto caso de coronavirus en el área de Tampa, aumenta la preocupación en la comunidad, sobre todo entre inmigrantes indocumentados, que desconocen qué hacer en caso de tener síntomas de la enfermedad. A fin de responder sus inquietudes, la diferencia se conversó con una dirigente comunitaria mexicana que nos da importantes consejos. Desde la rápida propagación de este virus, Gabriel Bracho entrevistó a un especialista en enfermedades infecciosas para saber qué podemos esperar a nivel local. Y la preocupación por el coronavirus creció también en Washington, donde senadores de ambos partidos quieren saber cuál es el plan de acción al respecto. Fernando Pizarro trae el informe desde la capital. Y precisamente el nominado a la candidatura presidencial, Michael Bloomberg, visitó el estado de la Florida este martes, aspirando a ganar adentos antes de las primarias demócratas que se celebrarán en dos semanas en nuestro estado. Natalia Rodríguez Amplia. Y luego de su recorrido en Miami, Michael Bloomberg visitó hoy Orlando. Víctor Berrío se estuvo en el mitin político y preparó el siguiente reportaje. Y cada vez son más los latinos que apoyan al presidente Trump, algo que tienen a los demócratas trabajando horas extra para atraer a esos electores. El impití habló con un salvadoreño que apoya a Trump y dice por qué los hispanos deberían apoyarlo también. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en Puerto Rico la gobernadora tiene motivo para celebrar mientras el hijo de Johnny Croato lanza un nuevo sencillo. Ecuador confirmó su séptimo caso de coronavirus, mientras que Colombia elevó a alto el riesgo de que la enfermedad llegue al país. Más detalles en nuestro recorrido por Latinoamérica en 90 segundos. Los incendios forestales en Australia están completamente apagados y Apple tendrá que parar por ralentizar los modelos antiguos de iPhone. Clara López tiene los detalles en el Minuto Internacional. Gracias compañeros, muy buenas noches. Como siempre un gusto saludarle y durante esa noche realmente no tenemos que preocuparnos. Así que las condiciones se mantienen no solamente sumamente estables, sino inclusive ya agradables. Temperaturas que sí descienden, por supuesto, pero alcanzamos mínimas de 65 grados. Se mantienen, tal y como se lo dije, un tanto agradables y sobre todo sumamente uniformes a lo largo y ancho de nuestro sector. Ahí lo tiene St. Peter Brook alcanzando los 68 grados, un poco más. Entonces subimos a Reddington con esos 67 Brookfield, Plant City, sectores hacia el interior, hacia el norte. Y se ven con condiciones un poquito más frescas, pero aún se mantienen en esos 64 grados. Ahora, para mañana, miércoles, este panorama continúa repitiendo. Entonces, hoy es que vamos a ver esas condiciones todavía que se mantienen estables hasta las 7 de la mañana cuando se vaya a trabajo a llevar a los niños a la escuela. Tendremos esos 70 grados para el mediodía. Alcanzamos nuestra máxima de 83 grados, como se lo dije, condiciones ya en el lado del calor a las 6 de la tarde. Por supuesto, continúan descendiendo, pero se mantienen en los 72 grados. Los cambios realmente se generan en el jueves y es que en este día vamos a ver el paso de un frente frío que nos va a estar generando algo de inestabilidad. A ojo, porque no solamente vamos a ver algunos subastos, sino inclusive podremos tener algunas tormentas eléctricas en algunas partes del área. Por supuesto, esto lo esperamos principalmente hacia lo que es el jueves por la tarde, el jueves por la noche. Así que definitivamente a cargar este paraguas porque lo va a necesitar. Ahora, cabe mencionar que para el jueves realmente no tendremos muchos cambios en las temperaturas. Aún estaremos repasando la marca de los 80 grados. Aquí los cambios realmente vienen hacia lo que es el viernes y es que después del paso de un frente frío sí nos estará dejando condiciones mucho más frescas para finalizar la semana, pero que se recuperan durante la próxima semana. Hasta aquí mi reporte. Nos vemos el día de mañana. Una jornada llena de mucha acción en el mundo de los reportes y todo en resumen lo tenemos a continuación. De esta forma despedimos, recuerden si quieren estar actualizado o con la información del coronavirus, seguir noticiasya.com diagonal coronavirus y toda la información va a estar ahí. Nos vemos mañana. ¡Gracias!